Espártame la gallina Espártame la gallina Le decía Doña Ramona Espártame la gallina Que me pica la paloma La pobre paloma Que ya ni se asoma La pobre paloma Que ya ni se asoma Para el bote, para el bote Contando José Contando José, ¿no? Mi hermano Campo Eduardo Valle Quino Algozo Y María Ramiro ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! La gallina de Ramona La gallina de Ramona Que gallina tan traviesa No puede de mi paloma Porque no la de la quieta Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma No te rajes paloma Mis compadres Tu venta libre duro Vierta no rompe No te rajes que me rajes Mira si me asoma No me SPEAKER La gallina de Ramona No te rajes que me halles No te ravy Ay, me voy a mudar bien lejos Me voy a mudar bien lejos de donde vive Ramona Para ver si su gallina no me friega la paloma Pobre paloma, que ya ni se asoma Ay, mi palomita, que ya ni se asoma Para azul, están globos Vamos a ir